Hola muy buenas que tal bienvenidos de nuevo a otro nuevo vídeo. Hoy os traigo un tutorial para saber cómo revertir dcs a una versión anterior. Bien hoy la han liado otra vez y se han cargado el radar de aire aire del dc18 entre otras cosas entonces pues he decidido revertir a la versión anterior y he decidido pues hacer un tutorial por si algo no se arrepiente y no quiere continuar en la versión actual tal y como está entonces sería muy sencillo nos vamos aquí a la barra de búsqueda tecleamos cmd y abriríamos el símbolo del sistema yo en mi caso ya lo tengo abierto e introducido ya en el directorio donde se encuentra la carpeta bin dcs yo tengo dcs en la unidad seco en games y del dynamic dcsv open beta bin vale y aquí lo que tendremos que hacer sería copiar y pegar esto otro de aquí vale donde introduciríamos ya la versión a la que queremos volver vale para saber a qué versión queréis volver pues os vais a la página de fs en news chinlog y buscáis el número de la versión que os interese vale en mi caso pues la 2.56.5032.1 entonces cortamos esto de aquí nos vamos al símbolo del sistema y lo pegamos y le damos a enter vale en mi caso como ya ha hecho el rollback pues ya no actualizaría así que nada espero que os sea de ayuda un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo